¡Hola! Me llamo Sonia Bellan y soy colorista. Desde hace unos años trabajo en El Colorado, estudio de talonaje en el que he participado en películas como Villaviciosa de al lado, Morir y en series y programas como Wild Frank, Pulsaciones o cortometrajes como Piscina y ZFest. El colorista se encarga de la última capa de la pieza audiovisual, creando su look definitivo, carácter y personalidad. Ser colorista te permite jugar con las posibilidades expresivas del color. Determinas el look definitivo de la película, influyendo en la emoción final que transmite la imagen. No solo nos limitamos a igualar luz y color dando continuidad a una secuencia. Nuestro trabajo es importante porque favorecemos el ritmo en la narración. Centramos la atención y ayudamos a expresar con más fuerza ciertos momentos de la pieza audiovisual. Da Vinci Resolve es un programa de edición y corrección de color muy intuitivo, empleado en más películas y series que cualquier otro sistema. Ofrece unas herramientas de gran precisión y un sinfín de posibilidades creativas. En este curso de Domestika aprenderás a retocar el color de tus vídeos con Da Vinci Resolve, del cual veremos todas las opciones que nos ofrece su interfaz, de principio a fin. Como proyecto trabajaremos sobre un cortometraje para aprender a dar continuidad y una estética natural a dos secuencias muy diferentes. Además daremos el look final a un videoclip, donde nos dejaremos llevar y jugaremos a ser más creativos. Para ello empezaremos hablando de mis influencias, de las cosas que me gustan y me inspiran y veremos la teoría del color y su importancia en el cine. Y después de esto pasaremos a Da Vinci, veremos su configuración y daremos un paseo por toda su interfaz. Empezaremos por media para importar todos los archivos que luego tendremos que utilizar. Continuaremos con edit, donde veremos todas las herramientas de edición. Pasaremos a color, donde veremos todas las posibilidades que nos da Da Vinci con sus herramientas para poder retocar el color de nuestros vídeos. Y luego llegaremos a Deliver, donde veremos cómo exportar nuestras secuencias. Después de este repaso del programa empezaremos con nuestro proyecto. Y vamos a empezar con dos secuencias del corto, una de interior y una de exterior. Primero importaremos todo el material y haremos el conformado. Haremos correcciones primarias y secundarias y os enseñaré algún truco para mantener la continuidad. Y después de esto pasaremos al videoclip, el cual trabajaremos de forma diferente. Vamos a jugar más con el color y nos permitiremos ser más creativos. Ya para terminar, afinaremos las tres secuencias y las exportaremos para que las podáis compartir con todo el mundo. Para realizar este curso no es necesaria experiencia previa, pero si estás familiarizado con programas de vídeo y foto te será más fácil. Necesitarás un ordenador con Da Vinci Resolve que podrás descargar gratis y de la página de Blackmagic. Solo asegúrate de que tu ordenador cumple los requisitos mínimos para poder trabajar. Este curso está dirigido a directores de foto, editores y realizadores o a cualquier persona interesada en dar un plus a sus vídeos, logrando una estética más cuidada. Con este curso aprenderás todos los secretos del software de postproducción más usado para la corrección de color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!